Disculpa a mí, sinceridad, siempre es mejor hablar de frente la verdad. Pero es que en realidad me estoy enamorando y tal vez lo estabas despechando. Siento que igual te está pasando, sé que tu timidez te está deteniendo y tu corazón también está latiendo por mi amor, ya lo estoy sintiendo. Pero es que en realidad estamos bien pedazos y también. ¡Gracias!